Bueno gente, aquí tenéis la Skull Masher, la vamos a probar con Amara, a ver que tal funciona. Ya la subí con la artillera, y ahora la vamos a probar con Amara. Ahí estáis viendo como limpia todo alrededor cuando hace el agarre en fase. Ya sabéis que la Jakobs tiene rebotes de balas al enemigo más cercano, sobre todo los barriles, ahí está. Como digo, ya subí un vídeo anterior como conseguir esta arma, pues ahora la vamos a probar con Amara, como os acabo de decir. Y ya veis que funciona muy bien, hace muchísimo daño esta arma para Amara. Porque es una Jakob, ya sabéis que las Jakobs tienen rebote de balas y le da al enemigo más cercano. Ya veis como limpia la zona cuando hacéis el agarre en fase. Hace muchísimo daño esta arma, como he dicho antes, ya lo veis. Y no es automática, es disparo por disparo. Dudo que haya alguna automática, no lo sé. Esta es la primera que conseguí. El consagrado que tiene, pues no es muy bueno. Pero para probarla con Amara ya lo estáis viendo como funciona. Es muy buena esta arma. Ya lo estáis viendo. Tiene una precisión de 159%. Y el daño por golpe crítico, un 21%. No está nada más. Pues bueno, gente, esto es lo que hace esta arma. Espero que os haya gustado la demostración. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao.